Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles como pueden desactivar la reproducción automática de videos de Twitter. Así que pues vamos por ello. Vamos a irnos a lo que es Twitter. Vamos a esperar a que cargue. Y una vez estemos aquí, vamos a irnos a nuestro menú principal. Que es en la parte superior izquierda. Después vamos a irnos a configuración y soporte. Después configuración y privacidad. Ya una vez estemos aquí, vamos a deslizarnos hacia abajo. Y nos vamos a ir a la parte de accesibilidad, pantalla e idiomas. Bien, ya que estemos aquí, vamos a irnos a la opción que diga uso de datos. Bien, después vamos a deslizarnos hacia abajo. Hasta la parte de video. Y aquí vamos a encontrar la opción que diga reproducción automática de video. Vamos a darle clic. Y simplemente aquí vamos a seleccionar pues lo que deseamos. Por ejemplo, si ponemos datos y Wi-Fi. Cuando no tengamos un Wi-Fi, van a ocupar los datos de nuestro teléfono celular. Esto hará que se acabe más rápido. Si solamente es cuando esté el Wi-Fi, pues solamente cuando haya una conexión estable, podremos poner esta reproducción automática. Y nunca, es que nunca se van a reproducir los videos, a menos de que tú les hagas clic. Y bueno chicos, de estas formas, pues puedes ahora sí que desactivar la reproducción automática de video en Twitter. La verdad es muy fácil y útil. Y bueno, si necesitamos ayuda, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Gracias!